Oye bro, dime bro, cierra los ojos bro, ya bro, que ves bro, nada bro, así sería jugar Free Fire sin ti mi bro Bueno gente miren venimos rápidamente aquí a la Lucky Royale porque quiero obtener esta nueva animación de entrada que la verdad está facherita facherita La pared no me interesa mucho porque tengo ya muchas paredes, pero miren vamos rápidamente a eliminar esto por acá Le damos en eliminar esta esquina posiblemente, no mejor saben que, mejor vamos a eliminar estos dos que están acá Para que aquí ve de un solo, pash, pegue aquí, miren le damos en confirmar señores Confirmar y se le damos en 3, 2, 1 y perela, bugeamosla, bugeamosla, miren ve Mira ahí está mi personaje ve, así se va a ver cuando lo tenga, miren Ahí si caben Hey si caben las morras ahí adentro o no Creo que si Vámonos, 3, 2, 1, se viene señores Hubiera eliminado esa fogata, pero no Vamos a ver un giro más Pero, ¿qué está pasando? Un girito más Dame la animación, arenita Bueno, el último giro de 100, ¿no? 100 diamantes Tenemos que Jugearlo Se viene señores, 3, 2, 1 La pared Yo para qué quiero esta pared, Garena Yo para qué quiero esta pared Yo ya tengo las paredes más bonitas Fíjense, quiero sacar una pared Quiero sacar la pared Quiero ver, miren por aquí puedo ver las paredes, miren Aquí están, miren Ok, mi pared favorita es esta, miren Se mira Hermosísima porque cambia de color Aquí cambia de color Pues Esta también me gusta Un poco Esta la de rayos también Pues esta no tiene Ni siquiera tiene animación, ¿no? No Pero miren Esta pared Es pared Que cuando salió Hubo Porque miren Esta pared era más grande de lo normal Abarcaba mucho espacio O sea, cubría mucho cuando salió Pero luego Esta es la pre-orden Es la pre-orden de un pase Pero luego la arreglaron Pero sí la La pared que quiero también Es una de un ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en especial parece que está un libro Y ahí me falta la tonso que voy a sacar Es esta la pared que me gusta Esta pared me gusta Ojalá la voy a La pueda oquendrón un día de estos Pero gracias por ver, gente Besos Yo no les pego el sol